R con R R con cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, canté y grité de sentimiento Me recordaron los amores que yo antes tuve En mi tenamba se recuerdan muchas cosas Los cuatro R son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones se recuerdan tus amores ¿Y qué recuerdas? Después di veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, canté y grité de sentimiento Me recordaron los amores que yo antes tuve Los cuatro R son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones se recuerdan tus amores Y vamos a seguir vallando en esa noche Aún estaría volando rato temazo En los temas que van a sonar por allá En las plataformas, en las plataformas, en las plataformas, en las digitales Se llaman Quintos de Miel para los ustedes Y dicen que son a más o menos Así son con mi compañero Y las canciones se recuerdan tus amores De tus labios que muero por un beso Y de tus ojos Yo soy el dueño y por eternidad Que seas la mujer que me ha despertar Loco me tiene tu forma de caminar Y tienes mi cabado y mi cabrón Por ti de tus ojos De una manera que te dejó de empujar Obviamente fue mentira, poquito nomás Si acaso alguno que otro padece estrizar Contigo a mi lado y juntos ver Todas las mañanas al amanecer Las combinaciones perfectas Pertecito en la cara Le brilló, dale tu mirada La naceré Por el espacio perdernos también Junto a las estrellas en el papel Tantas cosas de ellas Pero creo que aún no existe nada Más hermoso que tu cara Y el café De ese par de ojitos de color de miel Hay ojitos En los cuatro R Realmente únicos Cuando aquí el tiempo se me vuelve Te veo todo al lento Y los problemas se me van Y si no estás conmigo en ti pienso no más En mi corazón siempre tu lugar está Lo entiendo y se ha faltado Y claro que no es cuento No hay pa' que me rendirte Si por los ferox Mientras es la neta todo cuadro y para qué esperar Sé que también me quieres No puedo notar Cuando tomo tu mano Y juntos ver Todas las mañanas al amanecer Las combinaciones perfectas Pertecito en la cara Le brillo de tu mirada Y por el espacio Perdernos también Junto a las estrellas En el papel Tantas cosas de ellas Pero creo que aún no existe nada Más hermoso que tu cara Y en el papel De ese par de ojitos De color y de miel De ese par de ojitos De color y de miel Fui monos Fui monos Fui monos Hasta ahí, hasta ahí quedaron esos temidos también Interpretándoles un poquito de la música nuestra La música que tenemos grabada por allá En la más reciente producción discográfica Por cierto temas Algunos temas de los que estamos tocando Los pueden escuchar Allá en las diferentes plataformas digitales Así que Vámonos avanzando Vámonos avanzando Y váyanse preparándome Porque ya